vaya al colegio, tenga que cumplir con un horario, cumplir con una actividad, está generando normas y líneas. Lo que le va a ayudar a él es para poder salir a la sociedad, poder cumplir con estas normas. Los agresores y víctimas, perdón, los agresores también son víctimas del maltrato y de los pasillos que han dejado su pan y su adolescencia. No se nos olvide eso. Nosotros como padres y como sociedad tenemos el deber de ayudar a él. No lo dejemos de un lado. Ya tenemos con las entidades el apoyo fundamental, las rutas de atención, pero ¿qué pasa con nosotros sociedad? ¿Cómo nosotros vamos a aportar a esta problemática? ¿Ya? ¿Para qué son los perfiles? Para eso es lo importante. Podemos certificar cuáles son las conductas negativas que tienen las personas. Y es algo que en la sociedad se ha normalizado mucho. Lo voy a poner desde el ejemplo de la familia. Cuando tenemos los hijos y pensamos, ¿es usted su maroncito? ¿No llores? Usted es el hombre de la familia. Vea, papá, pocas de pantalones. Ahí estamos haciendo violencia contra la mujer. Ahí estamos nosotros multiplicando esa violencia. Necesariamente no tenemos que ser mujeres agredidas, personas agredidas para estar en este greco. Nosotros como sociedad tenemos que ponerle un control con quien a él. No llores. Generalmente estas palabras no salen del papá. Nosotros es de la mamá. No llores porque es el hombre de la casa. Madre, que ponga, sepa que ustedes dejen de los pantalones. Y ese tipo de expresiones. Y los otros, que ahora ustedes se dan en los hogares también cuando al niño no le dejan hacer el punto de las labores que puede hacer una mujer. No, ahí está solo para que me coja todo. Usted no haga nada. Y aunque se lo cría en esa forma. Entonces hay muchas cosas que psicológicamente en este lugar se están haciendo con los niños. Y eso está indicando entonces lo que nos dice la doctora Juliana, que vamos con estos mismos como sociedad y como familia formando un perfil de un posible ingresor a la actitud. Yo quisiera preguntarle a la doctora Ana Mercedes. Doctora Mercedes, que es la presidenta de la asociación Habla de la mujer. Y quisiéramos conocer primero cuál es el enfoque que tiene la asociación Habla de Mujer. Qué enfoque presenta en el territorio por la dignidad de la mujer. Y que nos diga además, de acuerdo a lo que están haciendo ustedes, en el mismo enfoque territorial, ustedes vienen desarrollando unas actividades. ¿Cuáles son ese tipo de actividades que se desarrollan en el territorio por la comunidad? Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas están en medio de nosotros. Hoy tocamos temas tan importantes como la dignidad de la mujer de Vallecaucana. Desde la Asociación de Mujeres Empresedoras de Mujer, celebramos esta iniciativa, la segunda audiencia, nosotros acompañamos liderar el proceso. Nos sentimos muy contentos, muy contentas. Y felicitamos a los grandes diputados y a las diputadas que nos hayan invitado y que estemos realizando el tiempo. La Asociación de Mujeres Empresedoras de la Mujer es una entidad sin ánimo de lucro. Nosotras propendemos por el desarrollo integral de la mujer desde la perspectiva de la sostenibilidad, la responsabilidad social y desde diferentes escenarios donde nosotros hemos estado actuando con procesos de intervención social muy puntual. Los he escuchado hablar todo el tiempo desde España en la anterior y una de las meditaciones profundas que hacíamos las 20 mujeres, conformamos la Asociación de Mujeres Empresedoras a una mujer. Cuando iniciamos hace cuatro años o algo más los procesos de la asociación, pensábamos en qué era lo que íbamos a realizar, dado los perfiles que teníamos. Pues la presentación posee un doctorado en planificación territorial y gestión ambiental y también un postdoctorado. Entonces eso nos da como un perfil para que miremos académicamente cómo la ciencia nos puede ayudar, cómo se puede visualizar la academia en estos procesos. Entonces desde allí, en todas las indagaciones, el Valle de Cauta, en especial la ciudad de Cali, tiene un problema de hambre muy grande. El 19% de la población está comiendo una sola comida al día. Por eso nosotros generamos la estrategia de comedores sociales para superar la solución social. Pero no es solamente una asistencia inmodal de comer, es desde allí generar un espacio desde la cocina, desde la nube, para hablar con la mujer maltratada, para hablar con los sectores vulnerables. También con las ventas orgánicas para superar la solución social y promover el desarrollo sostenible. Porque consideramos que hay tópicos que no hemos tocado en el cerebro, como lo son la sostenibilidad y la responsabilidad social. Tanto el Valle del Cauca como Cali han asumido un crecimiento urbano en los últimos 20 años absolutamente terrible para nosotros. Digamos que la ciudad de Cali en 10 años creció en 600 mil habitantes, igual desde el Valle del Cauca. Ya no somos esas provincias pequeñas de hace 20 años, ya somos unos territorios con unas problemáticas que tenemos que afrontar y vemos con una exponencia como se nos quedan cortas, pero también vemos de la ciudad los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción. Tuve la posibilidad, he tenido la posibilidad de analizar en Ciudad de México, en Barcelona en España, los planes de ordenamiento territoriales y cómo funcionan esos caídos y cómo funcionan en países mucho más empoderados las secretarías de entidad de género y de qué hablan y por qué nosotros estamos hablando de aquellos componentes del bienestar básicos. Yo creo, considero que nosotros no tendremos un problema de violencia social si nosotros tuviéramos los derechos básicos satisfechos que promueve la constitución política comunitaria. Entonces desde allí la asociación de mujeres y emprendedoras a una mujer está trabajando esta estrategia, entre ellas tenemos también la red de mujeres que unir.